Porque van a ser en la casa, y porque no la llevan a un hospital, porque no le... ¡Nació! 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 Y todo el mundo siente que tiene como autoridad de meterse en un montón de cosas. Y nos acostamos a mirarte y a unificar, como la nueva familia de cuatro en que nos convertiste. Camilo y Evaluna han construido una imagen de amor y conexión espiritual que los ha convertido en íconos para muchos. Sin embargo, recientemente están siendo cancelados, debido a su decisión de tener un parto en casa para la llegada de su segundo hijo. Por lo que muchos consideran esto un acto poco seguro e irresponsable. Todo esto y más que aquí te contamos. Por ahí que suena bien ciprofloxacino. Una podría ser tralina. Desde los inicios de la relación en el año 2014, la pareja ha demostrado ser muy unida y tener una fuerte conexión. Mostrando por medio de su música todo el amor que se tienen. El cual es admirado por muchos pero criticado por otros, ya que consideran que puede llegar a ser bastante empalagoso. Yo le escribí por Twitter y le puse, espero que todo esté muy bien, que Dios te bendiga. Y él me contestó. Oye, últimamente he estado pensando mucho en... Luego de formalizar una relación y de presumir al mundo entero lo felices que son, Camilo decidió proponerle matrimonio a Evaluna por medio de un video que puso frente a toda su familia, donde al terminar dicho video, se arrodillaría y le propondría ser su esposo. Estamos muy felices por estar cumpliendo tres años. Yo hoy estaba pensando, Pocho, que somos muy afortunados de haberme encontrado en el camino. Y es que esta pareja ha llamado la atención en diferentes ocasiones debido a su particular manera de demostrarse amor. Como en una ocasión donde Evaluna le dio un collar donde tenía encapsulada su propia leche materna como símbolo de amor, para que Camilo la llevara a todas partes colgada en su cuello. No es una joya, pero es como una cristalización de como de resina de su leche materna. ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¿Qué dices? Una gota. ¡Mola! Asimismo, la cantante Evaluna también protagonizó un acto que muchos catalogaron como extraño. Y es que en una entrevista, Camilo contó frente a las cámaras que su esposa, luego de dar a luz, hizo encapsular la placenta para previamente comérsela. ¿Mi esposa se la encapsularon y se la comió? Me comí mi placenta. Te lo hacen como un capsulito en una pastillita. Eso no sabe a nada. ¿Y tú eres papá? No, tú no eres papá. Sí, pero pedimos comida de fuera. Y es que recientemente la parejita le dio la bienvenida a su segunda hija, la cual tendría por nombre Amaranto, siendo esto también un motivo para que en redes sociales los criticaran, ya que consideran que Índigo y Amaranto son dos nombres masculinos. Ay, yo pensé que era niño. Niño y si es niña, ¿a qué le ponemos? Índiga. Índiga. No, decidimos que se va a llamar Amaranto. Vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios. Porque no se llama entonces Amaranto o Amaranta. O entonces, ¿por qué y por qué? Pero eso no es todo, ya que por lo que más están criticando a Camilo y Evaluna, es porque decidieron tener a Amaranto por medio de un parto domiciliario, el cual estaría bajo la responsabilidad de su esposo Camilo. Siendo esto un motivo para que les llovieran críticas asegurando ser un acto irresponsable y poco seguro tanto para Amaranto como para Evaluna. Por lo que en redes pudimos ver comentarios tales como ¿Qué irresponsable con la vida de un bebé? Eso no se hace. La familia Amis Montaner, siempre queriendo ser diferentes y llamando la atención. Si les gusta tanto lo natural, orgánico y simple, ¿por qué no se mudan a la selva y se ponen taparrabos? ¿Qué imprudencia si se hubiese complicado? Dios mío, qué necesidad de correr riesgos para la salud de la mamá y el niño. Por algo existe la ciencia, los médicos, las salas de parto y si se requiere el quirófano. Gracias a Dios, todo salió bien. Te demoraste como seis días con preparativos lentos, dolores calmos, para que así, al verdadero momento de saltar en ellas, el proceso fuera certero y rápido. Sin embargo, todo salió de manera exitosa y la familia Montaner le dio la bienvenida a la nueva integrante llamada Amaranto. Asimismo, Camilo hizo una publicación en Instagram, donde subió una foto de unas sábanas blancas, manchadas de sangre con la silueta de sus manos, acompañada de un mensaje donde decía, Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida, niña de terciopelo dorado, papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre, soberana de la medianoche. Bienvenida. Nació, nació, nació. Cuando ya fue momento de ir a la cama, fuimos muy lentos y nos acostamos a mirarte y a unificar como la nueva familia de cuatro en que nos convertiste. Chau.